Si hay que montarse las brejas, porque en realidad no estamos puestos a que ni uno se caiga. La media es la activación del sistema, muchachos, loco, que es lo que es, loco. Hablo en papelado y rodando en un bucati, me llaman los panties, hasta tu panties, porque soy chanting, porque soy chanting. Hablo en papelado y rodando en un bucati, me llaman los panties, hasta tu panties, porque soy chanting, porque soy chanting. Ando enmascarao con una axa y un chaleco, el primero que se mueva yo le hago treinta bolas. Estos mongoles, mi amiguito, ellos tienen su muñeco, mejor que no te muevas si no vas a oír el lejos. El país lleno de problemas y los problemas de mi casa, entrega toda la bolsa que quiero ir a multiplaza. A comprarme este bucati, también el macerati, entregue celulares o reparto balas gratis. Nadie se mueva, nadie respire, nadie camine o quiere que lo elimine. Ya voy saliendo, yo no quiero bulla, estoy pa' dispararle al policía, cumplí patria. Ahora que coroné yo tengo todas las miradas, las que no llamaban, ahora a mí me llaman. Y los envidiosos ahora me compran la bucana, los que me odiaban ahora mismo me lo maman. Ando en papelado y rodando en un bucati, me llaman los panties, hasta tu panties, porque soy chanting, porque soy chanting. Ando en papelado y rodando en un bucati, me llaman los panties, hasta tu panties. Porque soy chanting, porque soy chanting. Nadie supo, nadie sabe, me fui con mi amante, me fui para Europa lleno de oro y diamante. Esta vida es estresante, vida de cantante, ahora soy millonario y visto elegante. Nunca me olvido de mi esposa, ella es otra cosa. Yo le compré ropa y una casa allá en Europa. Hengo montada toda la tropa con dinero en efectivo. Yates, aviones y autos deportivos. Y mis enemigos no saben dónde yo vivo. Siempre usamos Jordan, ya dejamos todo al arribo. No hay Gucci, ni Versace, ni tampoco Christian. Dios que me devuelva a mi vieja que murió allá en Nueva York. Dios te tenga en la gloria, a ti y a mi hermano menor. Estoy buscándola en la tierra y terror. Y la gente en la calle a Dios no le tiene temor. Están esperando que el diapa cometa un error. Ando en papelado y rodando en un bucati, me llaman los panties, hasta tu panties. Porque soy chanting, porque soy chanting. Ando en papelado y rodando en un bucati, me llaman los panties, hasta tu panties. Porque soy chanting, porque soy chanting. Buster Hit, los número uno. Buster Hit. DJ Vinge, el productor del ghetto. Evolucho Studio, la más alta calidad del ghetto. Ja, 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 ja. Japanese, 2020. Boom. JP on the beat.